Música Si es algo increíble, la verdad que queda un día Mañana espero hacer lo mejor posible, pero el turno se acaba Y es lo que quiero llegar en Amarillo París Yo creo que el equipo lo merece Y todo Colombia lo merece Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta Etapa 19 Tour de Francia Etapa de locos Pasó de todo y llegó el día que siempre habíamos anhelado Ver a un colombiano vestido de amarillo y muy cerca De ganar el Tour de Francia A 59 kilómetros De cumplir el sueño amarillo Y de llegar a París ¿Por qué 59 kilómetros? Porque a última hora han hecho un cambio En el recorrido de la etapa número 20 Así que se redujo de 130 A 59 Esa es la gran novedad del día Y son 33 kilómetros En ascenso Que son los que van a marcar la gran diferencia Llegan a estar al 7% De inclinación y de nuevo Sobre los 2.000 metros del mar Que esto favorece muchísimo A corredores como Nairo Quintana Que el año pasado En la etapa más corta de la historia del Tour La ganó Eran 65 kilómetros Parecía una crono escalada Y Nairo salió con toda A reventar esas piernitas Y a conseguir su victoria Número 2 en el Tour de Francia Así que soñemos que mañana Podría ser de nuevo el día Para Nairo O para un Rigo Que hoy estaba enfurecido Pero bueno Vamos de lleno ¿Qué fue lo que pasó En esta etapa 19? Que el perfil Eran 126 kilómetros Y 5 premios de montaña Pero tuvo que ser Cancelada ya Sobre la carrera Porque una avalancha tremenda De tierra y nieve Se vino abajo Y inundó por completo La vía por la que pasaban Los ciclistas Por fortuna Pues la organización Tiene muy bien coordinado Todo esto Y las motos que iban adelante Alcanzaron a avisar Y la carrera fue detenida De inmediato Porque las imágenes Que les he compartido En Twitter Y en Facebook Así que les recomiendo Que me sigan En las otras redes sociales Para que estén al tanto De lo que pasa Mientras sale El video Con el resumen De todo lo que ha pasado En el día Bueno La jornada comenzaba Con una fuga De cuatro hombres importantes Como Vicenzo Nibali Dan Martí Peyo Bilbao Y Jesús Herrada Luego vino El abandono De Thibaut Pinot Que comenzó Igualito La escena repetida A la de 2016 Empezó a sentirse muy mal Empezó a quedarse En el grupo Se acercó Al carro Del médico Le prestaron asistencia Le pusieron Con un vendaje En el muslo izquierdo Pero finalmente Pinot con lágrimas En los ojos Y acompañado De sus compañeros De equipo Puso pie en tierra Y se subió Al carro Del equipo El esfuerzo Que hizo En Tourmalet Y bueno El calor De estos días Le llevó a tener Un desgaste muscular Que le impidió Seguir pedaleando Y mantener El ritmo Que llevaba El grupo Que hasta ese momento Todo estaba En relativa calma Pero antes Se había consolidado Una fuga Mucho más grande A Nibali Y a Daniel Martín Se le sumaron Hombres importantes Como Rigober Turán Como Simon Yates También iba Baukemole Masticone Warren Barguil Lauren De Plus Que iba a hacer Una labor Súper importante Con Cruzwick Así que Esa fuga Empezó a poner Un paso Bravísimo Y todos Teníamos la ilusión Pues que Rigober Pudiera llegar Ahí A disputar La etapa Pero ayer Como se los anuncié En el video Del resumen Que si no lo han visto Acá les dejo Era muy probable Que el Jumbo También saliera A atacar A la Phillip Y fue entre Precisamente El equipo holandés De Cruzwick Y el Ineos Que cogieron A la Phillip Y en licuadora Otra vez Lo destrozaron Estaban esperando El desplome El líder Lo consiguieron A 46 kilómetros De meta A mitad Del puerto Más duro De la jornada El Col de Icerán Que eran 13 kilómetros De ascenso Al 7% De inclinación Y llegaron A los 2.770 metros De altitud A la mitad De ese puerto Un ataque De Cruzwick Pone ya En apuros Al líder Y luego Viene el remate Con un arranconazo De guerra En tomas Aprovecha También Egan Bernal Para irse Este niño Maravilla Cogió su paso Y era como Si no existiera Mañana La altura No le afectaba Para nada Alcanzó A los hombres De la fuga Donde iba Varguil Donde iba Rigo Donde estaba Simon Yates Que fue El único Que le pudo Agarrar rueda Y llegó También con él A coronar El puerto De Isobar Que daba Una bonificación De 8 segundos Cruzó A meta Con una diferencia De 1.52 Frente al grupo De Thomas Y Julian Alaphilippe A más de 2 minutos 08 Pero de ahí Para abajo Fue que vino El despelote Total Porque empieza Ese descenso Vertiginoso Iba adelante Egan Con Simon Yates Y atrás Pues ya El líder Estaba persiguiendo En solitario Al grupo De Thomas Y de Cruzwick Cuando vemos Es que Alaphilippe De un momento a otro Empieza a bajar El ritmo Y como a renegar No sabíamos Si era que se había pinchado Si tenía una falla mecánica O que ocurría Luego los comisarios Se acercan A Egan Para que Bajara El paso El ritmo Y era que Una avalancha De tierra Y de nieve Se había venido Sobre la carretera Y era imposible El paso De los corredores Hubo mucha tensión En ese momento Porque pues se hablaba Que era Una patraña De la organización Ya que Alaphilippe Estaba perdiendo El tour En ese momento Que estaban manipulando Las cosas Pero realmente Era una situación Que podría Haber causado Una gran tragedia Por fortuna La organización Tiene esto Muy bien previsto Tiene siempre gente Que manda adelante Y pues que Les avisa Cómo están Las condiciones Del terreno Y tuvieron que frenar En seco Así que El tiempo Fue congelado Por el paso Al último puerto De montaña Aunque no se dio Ganador De etapa Egan que iba en punta Pues hubiera podido Ganar Pero pues también Hubiera podido pasar Cualquier cosa Porque atrás Venían persiguiendo Súper rápido Y Alaphilippe bajando Pues les cuenta Muy bien Igual no hubo Reclamación de nada Los equipos Aceptaron la situación Porque entendieron Que era algo Extra deportivo Que se le salió De control A la organización Y que tomaron La decisión Correcta Bajo esas condiciones Egan Bernal Queda como nuevo líder Del Tour de Francia Y las imágenes Fueron realmente Emocionantes Porque ni el mismo Egan se lo podía creer A pesar de la Súper hazaña Que hizo Estando ahí En solitario Poniendo ese paso Que ningún Corredor le aguantó Más que Simon Yates En los últimos kilómetros Y devorándose El mundo Parece que Egan No es consciente De lo que está haciendo Parece que estuviera Corriendo un chequeo De liga Es como si él No entendiera Que está en un Tour de Francia Frente a los corredores Más importantes Del momento Él prende su moto Y hasta luego Que se olvida del mundo Sale a hacer su carrera Y bueno Mírelo A donde ha llegado 22 años Segundo Tour de Francia Y nos tiene Con el corazón En la mano Porque ya solo son 33 kilómetros De ascenso Lo que nos esperan Para que podamos decir Que de verdad Un colombiano Es campeón Del Tour de Francia La clasificación general Se demoró muchísimo En salir La oficial Porque como Todo fue tiempo manual Y tenían que esperar Que todos los corredores Cruzaran meta Y poder organizar Ese despelote Para evacuar La gente Se demoró muchísimo En tener resultados Confirmados Pero al final Egan quedó de líder A 48 segundos De Julian Alaphilippe Y su compañero de equipo Geraint Thomas Está a 1.16 En el cuarto lugar Está Steven Kruswick A 1.28 Y en el quinto lugar Emmanuel Bachmann El alemán del Bora A 1.55 Mikel Landa Es sexto A 4.32 Rigoberto Urán Está séptimo A 5.14 Nairo Quintana Octavo A 5.17 Alejandro Valverde Está en la posición Número 9 A 6.26 Richie Port Entró al top Número 10 Con la salida De Pinot Y está a 6.28 Mañana Por favor Mandémosle toda la buena Energía A Egan Bernal Para que las cosas Le salgan muy bien Estamos muy cerca Pero aún no vamos a cantar Victoria Porque en un tour de Francia Cualquier cosa puede suceder Gracias por acompañarme Gracias a todos los que Se están sumando A este canal De La Ruta Gracias por suscribirse Por activar las notificaciones Gracias a todos los que me ayudan A compartir estos videos Porque esto ayuda Que la comunidad De La Ruta Crezca cada día más Nos vemos mañana Con el final De este emocionante Tour de Francia Seguimos En La Ruta ¡Suscríbete al canal!